Adelante Se vislumbra la victoria y la paz Adelante sembradores y del campo Cultivar la semilla Y cuando Cristo venga en gloria Fruto Santo encontrará Y cuando Cristo venga en gloria Fruto Santo encontrará Todo el campo va a tu estar Para regar la semilla Y la lluvia muy presta está Para hacerlas terminar Adelante sembradores y del campo Cultivar la semilla Y cuando Cristo venga en gloria Fruto Santo encontrará Y cuando Cristo venga en gloria Fruto Santo encontrará Fruto Santo encontrará Fruto Santo encontrará